hola amados seres de luz llamen a sus ángeles arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad aquí y ahora en este instante para el bien de todos que así sea así ya es si deseas una consulta privada por favor vea la descripción comencemos ok tiempo de reflexión ha reflexionado mucho esta persona sobre el pasado y sobre todas las locuras que llegó a decir y hacer ok tú estuviste envuelto o envuelta en una situación muy negativa llegó a la conclusión que él él o ella adaptarlo a tus circunstancias y los suyos pues aportaron bastante a esa situación a que es esa situación este fuera peor fuera más dañina y que tú deseas la verdad en muchas cosas cosas que él y los suyos no quisieron ver vamos a seguir viendo ok tú mencionaste cosas que esta persona pues te hizo sentir sola solo o sea tú mencionaste tu verdad le dijiste la verdad tu verdad en su cara y esta persona se rió para la mayoría esta persona se rió en tu cara ok se dieron cuenta que tus intenciones eran buenas en el pasado tú intentaste prevenir y ellos prefirieron lamentar pero no lo aceptaron esa prevención por qué porque venía de tus labios porque venía de ti lo que tuve tuvo que pasar todo lo que le tuvo que pasar a esta persona pues para que entendiera tu valor tus buenas intenciones pero ya era demasiado tarde considera esta persona que es muy tarde ya 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 es demasiado tarde no sé por qué está diciendo que es demasiado tarde te siente que ya te perdiste ya no vas a dar lo mismo por esta persona o por otra persona o por esta situación vaya por eso te digo que el dolor purifica el alma esta persona sufrió mucho dolor físico no me gusta decir esto pero me están diciendo que se lo merecía para abrir su tercer ojo ok me muestran mucha sangre me muestran operaciones me están mostrando infartos este problema en los riñones algo de eso pudo haber sido que le pasó a esta persona por la que tú estás preguntando pero me muestran mucho dolor físico se tuvo que acercar a Dios ya no hubo para dónde irse tuvo que acercarse a Dios esas noches que no tenían esperanza tuvo que acercarse a Dios por justicia divina gracias a eso abrió su mente a distintas posibilidades de lo que sucedió en el pasado contigo no todo dijo me está diciendo no todo lo que me dijeron otras personas fue verdad no tenía coco duro esta persona antes o sea todo lo que le llegaste a decir o se lo demostraste con acciones simplemente le entraba por un oído y le salía por el otro no, no había manera en el pasado ok, está entendiendo algo en este momento esta persona que si te hubiera dejado hacer lo que tú quisieras la situación estuviera más tranquila y no solo tranquilo para ti o sea para muchas personas estaría muy estable la situación, la persona, el problema, lo que haya sucedido y estarían mucho más felices el abrir los ojos le causó mucho dolor mucho, mucho, mucho dolor haberte dejado ir y aparte, súmale que te hizo daño cómo le duele siente que que va a seguir pagando este karma o que le van a seguir abriendo los ojos con dolor ok, le hizo caso a gente equivocada muy equivocada habladurías no supo proteger no supo protegerte porque tú eras pieza importante en su vida ni poner límites a los demás no, simplemente no lo supo hacer lo llevaron a un camino lleno de habladurías pero también esta situación o sea lo ayudó a su crecimiento espiritual esta persona a encontrarse a sí mismo en este lugar oscuro se encontró una verdad que lo sorprendió mucho o sea hay mucha gente involucrada mucha, mucha gente involucrada que te intentó hacer daño a ti y no, y no querían que los demás a los que tú estabas ayudando fueran felices se dio cuenta por fin ay, gracias por lo menos ya es ya pasó tiempo pero está bien nunca es tarde para conocer la verdad ok, esta persona y estas personas ok, en este momento yo estoy mirando más personas no nomás una persona puede ser un grupo ok te querían hacer algo peor tú te quitaste de una manera muy astuta muy astuta y te felicito mucho por eso porque estas personas no importa el daño que te querían hacer si lo consideras chico, mediano o super grande o devastador estas personas querían venían por más de verdad venían por más es increíble o sea yo lo estoy viendo y no no puede ser como venían por más pero tú te quitaste amado amado ser amada ser de luz amado ser de luz de verdad te felicito te felicito muchísimo porque te supiste quitar fuiste lo suficientemente astuta suficientemente astuto porque estas personas después de lo ocurrido venían a dañarte a hacerte algo super super irreparable y para algunos hasta tu vida hasta tu vida te querían quitar amado amada ser de luz si te gustó esta tirada por favor suscríbete al canal activa la campanita déjame un comentario un like eso me ayudaría mucho a seguir haciendo esta clase de videos te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo si deseas una consulta privada por favor ve a la descripción bye 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 bye